En una clínica de Valledupar murió el médico Johnny García Orozco, de 53 años, tras sufrir un accidente de tránsito, cuando se movilizaba a bordo de una camioneta por la vía que comunica al municipio de Bosconia con Pueblo Nuevo. En este hecho resultó herido su acompañante Walter Pineda, de 34 años, quien recibe atención médica en un centro asistencial de la capital del Cesar. El galeno residía en Bosconia, donde prestó sus servicios en el Hospital San Juan Bosco, además de formar parte del equipo médico de la empresa minera Drummond. En una clínica del municipio de Valledupar murió la madrugada del domingo el médico Johnny García Orozco, de 53 años, quien había sufrido un accidente de tránsito el pasado sábado en la tarde, luego de perder el control de la camioneta que conducía con placas EUT-787 de doble cabina. Según testigos del hecho, el vehículo cayó al vacío en cercanías de un puente que une el municipio de Bosconia en el Cesar con Pueblo Nuevo Magdalena. El galeno fue auxiliado de inmediato y trasladado a una clínica en Bosconia, desde donde fue remitido al Instituto Cardiovascular del Cesar por presentar traumas cráneo encefálico severo y de tórax. Él fue sometido a un procedimiento de cráneoctomía, pero a pesar de los esfuerzos de sus colegas, no soportó los daños recibidos con el golpe. En este mismo accidente resultó herido su acompañante Walter Pineda, de 34 años, quien se recupera en un centro asistencial de Valledupar. De acuerdo a la Policía de Carreteras del Cesar, la posible hipótesis del siniestro vial fue la falta de precaución al transitar, lo que produjo el volcamiento de la camioneta. El médico García Orozco residía en Bosconia, donde prestó sus servicios en el Hospital San Juan Bosco, además de formar parte del equipo médico de la empresa minera Drummond. Era una persona querida en la comunidad por su don de servicio y apego a las personas más vulnerables. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.